¡Suscríbete al canal! Explota Pati Chapoy contra intrusos de acuerdo con un comunicado de la televisora. A la llegada de Chapoy vendrá a reforzar el rating de la emisión, por lo cual se especula que Daniel Bisoño podría ocupar la titularidad en el programa caliente de TV Azteca. Lo que no queda claro es la permanencia de Atala Sarmiento en intrusos pues ya ven ustedes que se agarró del chongo con Chapoy. En uno de los escándalos más sonados del año que está por terminar, ve ahora, me da gusto que Atala ya tenga trabajo, Pati Chapoy. Sin embargo, caíste, inocente palomita que te dejaste engañar, cuando sabes que en este día en nadie puedes confiar. ¡Feliz día de los santos inocentes!